Hola a todos, mi nombre es Marcela Penagos de Creaciones X2. El día de hoy vamos a realizar esta hermosa matera. Los materiales son... Vamos a iniciar con el proyecto. Tenemos la pieza en blanco, previamente lijada. Vamos a coger el tono más oscuro en café. Y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar a toda la pieza con un pincel de cerdas suaves. Por todos lados, que no queden agujeros. Sí, también pueden utilizar un negro si quieren que quede más oscuro. Pero en mi caso, quiero que quede no tan opaco. En este recipiente podemos colocar una matica o podemos colocar un lápiz. También lo podemos dar de regalo. O simplemente lo podemos tener de decoración en nuestra casa. Bien, donde no nos vaya a quedar espacios blancos, porque al momento de hacer brocha seca, se queda notando mucho. Entonces, lo aplicamos en todo lado. Nunca... Con poquita pintura, siempre tener bastante pintura a la mano. Este es un proyecto fácil que pueden hacer en un momento en sus casas. Los materiales no son difíciles de conseguir. Si no tienen acrílicos, pueden utilizar témpera. Entonces, ahí ya nos quedó una pieza toda de café. Si vamos a colocarle una matera, debemos aplicar un impermeable, que ese lo conseguimos en las tiendas de pintura. Entonces, aquí ya terminamos. Vamos a usar el secador para que se queme más rápido. Entonces, aquí ya... Siempre mirando que no nos queden espacios blancos. Listo. Entonces, vamos a usar la secadora para que podamos secar más rápido. Listo. Listo. Después de que quede bien seco, vamos a usar un pincel de cerdas duras y vamos a usar un café más clarito. Vamos a usar, cogemos un poquito de pintura, descargamos en un jean o en una servilleta o en un papel y empezamos a hacer brocha seca. Ahora, siempre que el pincel esté bien, bien sequito y siempre, no por donde van las hendiduras, sino el lado opuesto. Siempre por todos lados. Ya los tonos en el que quieren que quede negro ya es definido por cada uno, pero siempre empezamos por el tono más oscuro hasta llegar al más clarito. No le tengan miedo a la pieza de que pronto se les vaya a caer, siempre con confianza. No aplicamos por todos lados, cubrimos por todos los lados, que nos quede algo parejo la pieza. Así ya vamos. Como les digo, es una pieza fácil que podemos realizar para un detalle o simplemente para tenerlos en la casa. Han salido muchos motivos, ahorita pues es lo de los de moda, se puede decir que son los que más se venden. Entonces queda nuestra pieza en este tono, más claro. Y así nos queda. Ahora vamos a coger un tono más clarito con el mismo pincel, nunca cambiamos de pincel cuando hacemos brocha seca. Y vamos a coger un color más claro. Ya ese es un amarillo más quemadito y le vamos a aplicar en lo que es la carita que queremos que resalte. Y en el pecho, que es donde queremos que se resalte la figura. Aquí atrás podemos aplicar un poquito en la espalda. Esto lo hacemos es para darle luz a la pieza. Y no quede tan plana la figura. Entonces terminamos con este, ahora vamos a aplicar un tono más claro, un tono crema. Igualmente con el mismo pincel, nunca cambiamos, cuando hacemos brocha seca nunca cambiamos de pincel. Al menos de que sea otro tono el que vamos a usar. Y este lo vamos a aplicar en la carita de grupo. Y en la pancita igual, para que nos quede más, que se ilumine esa parte de nuestro muñeco. Y igualmente le vamos a aplicar en la parte de atrás, en la espalda y en la cabecita. Entonces así nos queda. Así nos queda. Ahora vamos a aplicar el verde. Que para ese verde sí utilizamos otro pincel, pero siempre de cerdas duras. Vamos a usar este, entonces empezamos con el tono más oscuro. Este es un verde manzana, pueden utilizar el verde más oscuro que tengan. Igualmente descargamos en el paño, en la toalla o en un pedazo de periódico que tengamos. Yo siempre utilizo jean porque queda mejor, o sea, se descarga mejor el pincel. Entonces ahora vamos a hacerle aquí en la parte de nuestro grupo, vamos a hacerle pincel seco. Para darle ese tono verde que él tiene, pero siempre pensando con el tono más oscuro de verde que tengamos. Entonces siempre alrededor. Si necesitamos más, volvemos a coger, descargamos y seguimos aplicando. Así. Como él trae otros verdes por otro lado en su cuerpo, entonces le vamos a aplicar aquí al lado, en la manito. En las manitos puede ser. Y acá atrás, en la espaldita. Así. Si ya lo quieren que sea más, que el verde esté más en la pieza, pues le aplicamos otro poquito más. Volvemos a coger pintura, descargamos bien y volvemos a pasar nuevamente. Si se dan de cuenta, se va haciendo un poco más claro el verde que aplicamos. Y no nos queda tan, tan oscuro. Por todos lados, al igual que el verde que aplicamos en los bracitos y en la espalda. Bien descargado el pincel. Así nos queda. Ahora vamos con los ojitos. Para los ojitos utilizamos un negro, un color negro y un pincel de celdas suaves. Vamos para este grud, aplicar negro en todo el ojito. Así, que nos quede bien. Procuremos no salirnos, porque esos detalles son los que le dan una buena presentación a nuestro proyecto. Siempre vamos a hacer los ojitos con calma, nunca vamos a hacer unos ojitos de afán, porque siempre requiere su tiempo. Así queda el ojito. Vamos con el siguiente ojo. Para los ojitos es recomendable colocar dos capas de negro para que cubra bien la pieza. Nos ayudamos de nuestro secador para que la pieza se quema rápido. Después de que esté seco, vamos a aplicar otra capa de negro para que nos quede bien, bien, bien marcado ese negro. Así, si ven que cuando aplicamos dos capas queda muy diferente a cuando nos aplicamos una sola. Se ve más bonito con las dos capas. Vamos a aplicar en el otro ojito. Bien, 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 delineado. Así nos queda. Ahora vamos a colocar los dos puntos de luz que tiene. Igual que aquí tiene dos punticos de luz. Vamos a colocar dos punticos de luz, pero el negro tiene que estar bien seco. Vamos a operar. Vamos a apoyarnos con la puntita de nuestro pincel, pincel cualquiera el que tengamos a la mano y vamos a poner un puntito, una carga de pincel, una carga de pintura, ya depende de cómo queramos los ojos, a qué lado lo queremos, como de grandes, en este caso pues los vamos a hacer mirando a un solo lado, así nos queda, ahora le vamos a colocar una pequeña boquita para que no nos quede tan simple, entonces vamos a aplicarle un tono, el primer tono que utilizamos oscuro lo vamos a aplicar en la boquita, con un pincel de los bien delgadíticos. Bueno el truco para hacer un delineado es aguantar la respiración y hacer el pincelazo, entonces aquí vamos a, así nos queda. Si le queremos dar un poco de realismo podemos aplicar también encima de los párpados y debajo de los párpados. Y así quedaría nuestra pieza terminada. Gracias por acompañarnos en este hermoso proyecto, recuerden que mi nombre es Marcela Penagos del taller Creaciones X2, recuerden seguirme en mis redes sociales que aparecen en pantalla y también en mi número de WhatsApp. Los espero en una próxima. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.